Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches nuevamente con ustedes, como les había prometido, que vamos a preparar pavo para las fiestas, sea navideña, año nuevo o cumpleaños, el uso que ustedes quieran dar, acción de gracias, en fin. Esta vez vamos a preparar un pavo al horno criollo. También les mostraré los acompañantes con los cuales se pueden servir. Puede ser arroz blanco, puré, también de camote o de papa, es al gusto de la persona, ensalada, etc. Estos son los ingredientes que vamos a usar para el pavo criollo. Tenemos dos cucharas de ají amarillo, peruano, dos cucharas de ají panca, peruano también, comino, pimienta, vinagre de manzana, media taza y vino blanco, media taza. El vinagre de manzana, les quiero recalcar, que pueden usar ustedes al gusto, puede ser un cuarto de taza, pero el vino sí, el vino tiene que ser media taza. Eso es para mezclar con el ajo, que ya lo tenemos acá preparado. Y se mezcla junto con el ají amarillo, el ají rojo, el ajo, la sal, la pimienta y el comino. Todo eso se mezcla, que ya les voy a mostrar más adelante. Vamos a hacer la mezcla. Ponemos primero el ají amarillo, como ustedes están viendo. Posteriormente ponemos el ají rojo, el ají especial, que es el ají panca en mi país, se dice ají panca, pero soy peruana. Después le ponemos comino. Vamos a poner un cuarto de cuchara, porque esta es una cuchara sopera. Como si no sabe mucho, comino muy fuerte, un cuarto de cucharita. Pimienta le ponemos al gusto, no se le pone mucho porque ya tiene el ají, pica un poquito. Entonces, solamente para dar gusto a la pimienta. Eso es al gusto, le ponemos la sal, una, dos cucharitas de sal. Ya eso ustedes prueban el sazón de cada persona. Aquí le estamos incorporando el vino blanco. Y el vinagre. Y los ajos. Todo esto se mezcla, que quede una mezcla homogénea. Bien, bien mezcladito. Para que penetre bien la sal y se mezclen bien el ajo, el domino, la pimienta, con los ají. Ya tenemos aquí la mezcla ya preparada, con el vino, con el vinagre. A mí me gusta usar mucho el vinagre de manzana, pero ustedes pueden usar cualquier vinagre blanco, tiene que ser el vinagre blanco es para todo lo que es aves. Y el vinagre tinto es para lo que es carne roja. Estamos listo, procedemos, ya tenemos acá la mezcla y vamos a proceder a untarle al pavo. Levantando la piel, ya la tengo levantada, tienen que tener ustedes mucho cuidado para que no se les rompa la piel y no se pierda el aderezo. Hay que poner las manos bien adentro, preferible con guantes, para que puedan entrar los condimentos debajo de la piel y absorba la carne que se nutra. A mí me gusta hacer esto para las fiestas, se les recomiendo, especialmente en los 15 años, no solamente en fiesta navideña o en el nuevo, también se puede hacer en un 15 año, en la fiesta que ustedes deseen. Y los acompañamientos que se usan con este pavo son muy agradables. Cuando ya esté todo listo, yo les voy a mostrar cómo son los acompañantes y qué es lo que llevan. Es lo que es como hago el puré, tanto de camote como el de papa. Y el de manzana ese sí lo compro preparado, porque acá no es la manzana como hay en países como Perú, porque tiene una buena manzana criolla, acá es distinto, la manzana tiene otro sabor. En nuestro país es la manzana como que es un sabor más agradable, no sé, será que como buena peruana, mucho recurro a las cosas de mi país, como lo que estoy usando ahorita, este es un plato peruano. Yo le llamo criolla porque esto lo preparaba mi madre que en paz descanse, y mi hermana también que en paz descanse, ellos hacían en las fiestas. Este, ya tenemos aquí el pavo ya sazonado, entonces ahora procedemos a cubrirlo y lo dejamos hasta mañana. Para mañana cuando ya esté preparado, con su puré, con todos los almacenamiento, los invito a todos que vengan a participar. Ya reposó el pavo, ahora lo vamos a abrir. Y le ponemos un poquito de aceite encima. Puede ser aceite vegetal, aceite de oliva, el aceite que ustedes deseen, pero hay que ponerle un poco encima para que la carne no se seque. Y sea más fácil el dorado. Ya está listo. Ya reposó de un día a otro. Se hornea a 15 minutos por libra, a 325 grados de temperatura. Ya está el horno a su temperatura, a ver qué corresponde para ponerlo. Entonces ahorita lo voy a poner al horno por el espacio de dos horas, y después hora y media lo volvemos a tapar para que no se seque. El pavo ya está dorando, ya está casi dorado. Tenga cuidado con el vapor cuando se abre. Y ahora lo vamos a voltear para que esté dorado parejo. Como ustedes ven, ya está dorado una parte, y ahora vamos a esperar a que dore la otra parte. Aquí tenemos los ingredientes para el relleno del pavo. Tenemos la cebolla picada, la carne molida, la pimienta, orégano, la sal, el aceite para sofreír la cebolla, los guindones y las pasas. Todo esto es para relleno. Entonces ahora procedemos a poner la cebolla. Estamos friando la cebolla. Entonces tenemos que esperar que se sofrea. Que también el color rosadito, no quemada, ya ustedes saben. Cuando tome el color rosadito, incorporamos la carne, sucesivamente le ponemos sal, la pimienta, un poquito de orégano, y ponemos la carne, y ya después ponemos lo demás que es el guindón y la pasa. Y con eso rellenamos el pavo. Como ustedes verán, ya la cebolla está en su color rosadito, que es lo que necesitamos para no tener una cebolla quemada. Y aquí incorporamos la carne molida. Este piqueo ya está para rellenar el pavo. Le ponemos ahora las pasas y mezclamos. La pasa, ustedes pueden ponerle al gusto. Hay personas que les gusta ponerle bastante pasas, y como hay personas que no, porque a muchos no les agrada sentir el sabor a la luz. Y ponemos también los guindones. Todo esto se mezcla. También le pueden agregar más guindones si ustedes desean. Eso es opcional. Eso depende de cada uno de ustedes, como les agrada. Aquí está el relleno listo para poder rellenar el pavo. Aquí procedemos a rellenar el pavo. Como ustedes ven, está dorado. Después que ya esté relleno, lo cubrimos y lo ponemos otra vez al horno, porque por dentro el pavo no está cocido en su totalidad. Entonces tenemos que volverlo a poner al horno. Tenemos aquí el pavo relleno con todo lo que necesita y también se le pone el huevo duro. Acá, si no alcanza aquí, y hasta lo tapamos y lo metemos al horno por espacios de 30 minutos. Y a comer. Ya está listo el pavo. Lo tiramos todo y ya está listo el pavo. Servirlo y comer. Ok, no dejen de ver la segunda parte que van con los acompañamientos. y ya está listo el pavo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!